¡Mamá, Dios mío! ¡Me encantamos en un nuevo video de Bluey! ¡Bingo! ¡Sí! En este nuevo video tenemos que escapar de la prisión de el señor Stinky. Homework. Tarea. ¿Noob? Me acabo de poner una foto como que soy noob. Esto no puede ser. Así que voy a hacer sonar la alarma de incendio. Y me voy a ir. ¡Me voy! ¡Me voy! Así que nos escapamos de la prisión del señor Stinky en esta escuela. vamos por aquí a ver qué es lo que encontramos encontramos al señor Stinky te voy a esquivar atrapame si quieres no me vas a alcanzar o si o si o si o si me va a alcanzar no veo nada es enorme no me deja ver adiós me voy a ir voy aquí miren se hace la mansión quién es el nudo ahora quién es el tonto él es tú él es tú así que me voy adiós y vuelvo al punto y esto fue muy fácil mensaje pero hoy está el señor Stinky nuevamente no pensé vamos a saltar por estos pinchos esto no estaba en los planes del colegio no pese a ver vamos por aquí saltamos por aquí con mucho cuidado miren a nadie está la cara del señor Stinky no pese ahí me voy me voy porque él me dijo no y eso a mí me ha ofendido demasiado a ver permiso permiso muévete ay no pese ahí ah hay un botón no me va bueno si no ya no me hubiese dado cuenta no pese ahí no saltó ay no aparezco por favor le aparezcanme ahí está muchas gracias muchas gracias vamos por aquí perfecto saltamos ok nos vamos por aquí saltamos perfecto vamos por aquí saltamos saltamos y tocamos el botón presiona el botón lo presiona saltamos nuevamente con mucho cuidado perfecto y aquí ahora quién es el nuevo señor Stinky eh dígame dígame encuentro los dos botones son dos botones pues no lo sabía aquí está el otro botón vamos por aquí algo me sonaba a que era muy fácil vamos por aquí perfecto y tenemos el siguiente botón y ahora sí podemos retirarnos permiso que casi me empujan no puede ser posible a ver vamos por aquí esto sería más fácil si tuviese mi hermanita si tuviese mi hermanita bingo aquí todo esto sería muchísimo más fácil a ver que tenemos por estos lados ah rayos láser rayos láser para mí los rayos láser iba a decir que son fáciles pero me acaba de matar justamente uno el señor Stinky hace los rayos láseres muy difíciles vamos vamos por aquí perfecto mira el truco está ah ah que pasó ay que pasó ay son muchas sacudidas son muchos teyemotos uy como lo paso por aquí ay 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 esos rayos láser sí que fueron los más difíciles de mi vida ay 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 pues si te los pasamos y ese quién es ese señor Stinky verde por qué hay libros con pichos qué es esto qué crece de colegio es esto no puede ser muchos creo que hay un secreto esta en esta manera secreto bueno yo te sigo si hay un secreto por qué no ir por el secreto no muchos por qué no ir por el secreto así que vamos a ir a por el secreto a ver qué hay por aquí mmm qué es esto veo eh algo tóxico bueno no sé qué sé esto pero vamos a tocar el secreto oh no puede ser ese señor es súper Stinky ese señor es súper Stinky esto no era un secreto era un secreto para morirme ay no pegue no pegue no pegue ese señor es súper Stinky me tira su cerebro digo ah no es su cerebro no es su sombrero ay no puede ser no pegue no pegue No pegue, que no me tape, 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 que no me tape. Ah, no pegue, me mataron una. Eso no es un secreto. Eso fue una trampa mortal. No voy a ir a por el secreto. Ha sido todo muy estafación. Me voy. Me voy. Me voy. Que tal si no no me agarren eso. Prefiero ir con este señor Stink que está por aquí. Se ve un poquito más amable. La vela se ve un poco más amable de este señor Stink. No pegue, se. Muchachos, estoy teniendo demasiada mala suerte. Ay, no pegue, se. Me mollí. Y tardó mucho en reaparecer encima. Vamos por aquí con mucho cuidado que casi se me rompe el tablón. Vámonos. Uh-oh. Me voy a tener que pelear con la señora Stink. A ver. Dame esto. Dámelo. Toma. Toma. La librería. La orilla. La orilla. La doña de la biblioteca. No. No pegue, se. Suéltame. Pero es que comen muy rápido. No me veas que tengo que saltar todo eso. No me lo cuentes. Ay. No me lo contó. Ay. Le quedó poca vida como si la dejé. Dame, dame. Dame la arma. Vamos. 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 Que no me atape. Que no me atape. Que no me atape. Toma. 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 No me atapes. No me atapes. No me atapes. No me atapes. Te tomo ese camino. Ay. Sí. La pude ver ya. Toma la orilla. La bibliotecaria. Toma. 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 Uy. Se fue para abajo. Se hundió. Vámonos. Y me voy a llevar este cañón para protegerme de cualquier señor. Bueno. No me lo llevo. Me quería proteger de cualquier señor stinky que me aparezca. Pero no me dejarían. ¿Qué es esto? A ver. Tubo de metal. Ok. Vamos a llevarme uno. Me lo llevo. ¿Y para dónde me lo tengo que traer? ¿Para aquí? ¿Quizás? A ver. ¿Cómo vaya? Lleva supongo. A ver. Vamos a un tubo de metal. Vámonos. Vamos a traerlo por aquí. Sí. Venga. Por aquí. A ver. Allí. Ok. Ahora lo traigo por aquí. Perfecto. Con mucho cuidado. Y por las dudas. Me lo llevo. Y me lo traigo. Perfecto. Por aquí. A ver. Ahí está. Con mucho cuidado. Por aquí. Por las dudas. Ok. Perfecto. Uy. Así me va a hacer caerme. Vámonos. Perfecto. No traigo la vuelta. Saltamos. 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 Y bueno. No hace más falta. Presionamos un botón. ¿A dónde nos bajará? ¿A dónde creen que nos estemos yendo? ¿Creen que nos estemos yendo de vuelta? Ay, no perdí sé. A ver. ¿Qué es esto? Estos lugares son muy guayos muchachos. No los puedo creer. A ver. Vamos a estar por aquí. Con mucho cuidado. Ok. Vamos por estos aguas. Ay, qué feo. Se ve todo. Yo solo estaba yendo a mi escuela. Y de repente el señor Stinky se puso muy loco. Y de repente estoy descubriendo que todo esto. Este lugar. Todo este colegio es totalmente una estafa. Muchachos. Miren ese cadáver. No pese. Ay, mi hielo, mi hielo. Mi hielo. A ver. Vamos a que pase. Perfecto. Ay, ay, ay. No pese. Pensé que no me alcanzaba. Tuve que correr un poco más. Tuve que correr un poco más. Uy. Me apareció aquí. Vamos, vamos, vamos. Ay, no pese. Es muy yapia. A ver. Tengo que calcularle un poco mejor muchachos. Porque es muy yapia. Vamos. Le aparezca. Por favor. Ya me morí hace media hora. Pueden desaparecerme. Gracias. A ver. No sé en qué momento cruzar muchachos. A ver. Ahí. Perfecto. Ahí. Ahora crucemos. Ya pillo, ya pillo. Ay, ay, ay. Casi me atrapa, casi me atrapa. Ay, 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 ay. Ay. Manos mal. Ahora. Hay que saltar en gomas de lápices. Vamos. 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 Uy. Llegaré aquí. Parece que sí. Llegarás. 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 Vamos. Y una escalera de lápices. Ay. Qué feo. Qué feo que son estos niveles muchachos. Toda la presión del señor Stinky. Todo es muy malo. Miren. Aquí lo adoran. Tienen una estatua de él. Ah. No pese. No pese. Otra vez. Me voy a ver aquí muchachos. No pese. Sí. Todo es culpa del señor Stinky. Y me voy a ir de tu prisión. Vas a ver. Me voy a ir. Y vas a decir. Nada de que soy noob. Porque soy blue. Y soy la mejor de todas. Y me voy a pasar todo en tu prisión. Así súper rápido. Y lo vas a ver. Y vas a decir. No. Tenía. No tenía razón blue. No es la más blue. Es la más pro de todas. No. Soy un tonto. Jijiji. Ay. Aquí hay un cuerpo. O sea que este trofeo no me da muy buena espina. A ver. Con cuidado. Con mucho cuidado. ¿Qué es el trofeo? Megabot. Uy. Es un superbot del señor Stinky. Y algo me dice que este es el jefe final. Toma. 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 Megabot del señor Stinky. 9000. Vamos. 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 Uy. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Toma. 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 No me vas a hacer ningún nadie. No. 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 Uy. Uy. Muchacho. Me tropecé en esa pared. Pero lo hubiese vencido sin que me haga nada de daño. Y ustedes lo saben. Porque el megabot del señor Stinky es un bot. Es eso. Es eso. Es muy noob. Es el verdadero bot como el señor Stinky. No importa donde salte. Te voy a vencer. Toma. 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 Soy la mejor. Tú no me vas a vencer. Y yo me voy a escapar. De tu piso. Me voy. Me voy. Miren. Vamos. Voy a usar esto para que no sea súper rápido. Vamos. 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 Aquí hay un auto. Aquí hay un auto. Vamos. Vamos. Soltamos. Me voy. Me voy. Y ahora. ¿Quién es la noob? Señor Stinky. Lui. Es la más pro de todas. Miren. Miren. Ahí está el señor Stinky. Y ahí estoy yo. En la victoria. Porque somos. Las mejores. Las mejores que se han podido pasar en este hobby. Hemos derrotado. Señores Stinky. Muchachos. Sí señor. Sí señor. Vamos a estar para que no sea súper rápido. Miren. ¿Quién es el nuevo ahora? ¿Quién es el más grande? Señores. Stinky. Nuestro nuevo juego. Vamos a la escuela malvada. Pues no. Si quieren que escapemos de una escuela malvada. No olviden dejar su like y suscribirse. Muy bien. Para más videos como estos. ¡Saya! Chau! Chau.